Desde 2013, en España, los enfermeros que quieran dedicarse al peritaje no disponen de ningún máster o título oficial donde formarse. La asociación que representa a estos profesionales se ha reunido con los representantes del Consejo General de Enfermería para trasladarles su preocupación, ya que debido a esta situación no hay suficientes enfermeros peritos y son otros profesionales, a veces ni siquiera sanitarios, quienes intervienen en estos procesos. Están cubriendo nuestro campo profesionales que no conocen lo que es el mundo de la enfermería. Y todos hemos conocido casos de negligencias que han salteado a la voz pública pero no han sido peritadas por propios enfermeros, enfermeros peritos. Es decir, tienes que ser enfermero y tienes que tener estudios especiales para poder contarlo. Los enfermeros peritos son esenciales en numerosos procesos que afectan a la profesión. En el mundo de los seguros, un accidente de tráfico puede sufrir una persona y tener una serie de lesiones que se pueden asegurar que han sido provocadas por ese accidente. Podemos hacer informes de dependencias, informes de minusvalías. En el mundo laboral también podemos estar como expertos dictaminando las causas de un accidente laboral y las lesiones que provoca ese accidente laboral. Desde el Consejo General de Enfermería, sensibles a esta situación, ya se está trabajando para la puesta en marcha de una formación específica que permita que más enfermeros se puedan formar en esta materia. Quien tiene que participar para peritar la profesión enfermera son los enfermeros y enfermeras. Entonces justo nos estuvieron comentando la necesidad de avanzar en que hubiera más gente formada en este ámbito, que es un ámbito de competencia muy específico y que es cierto que tienes que tener una formación especial porque está ligado al ámbito también del derecho. Además de tener conocimientos enfermeros, tienes que tener conocimientos legales y del procedimiento de peritaje, por lo tanto hay que hacer una formación específica. Y desde el Consejo General de Enfermería les vamos a dar todo nuestro apoyo para hacer esa formación y conseguir que cada vez haya más enfermeras y enfermeros que hagan peritaje.